saludos a todos mis hermanos y amigos en áfrica en asia en oceanía en europa en centroamérica norteamérica suramérica en fin en todo el mundo un abrazo desde la distancia para cada uno de ustedes que el señor les bendiga mucho gracias por ese like por activar la campanita en fin por sus oraciones también saludamos a nuestros hermanos y amigos allí en pakistán en rusia en india en fin en todos esos lugares todos estos seguidores que dios los bendiga muchísimo esperamos que esta palabra sea de mucha bendición y de mucha edificación para cada una de sus vidas ese es el único propósito quiero orar a dios presentando este tiempo que vamos a tener esperando que sea una palabra de mucha edificación espiritual para cada persona amado dios en esta hora te damos muchas gracias porque tú eres fiel gracias por este canal por estos medios por cada una de las personas señor y todos los que van a escuchar y todos los que van a ser bendecidos con tu palabra le pedimos la bendición tu presencia la revelación confianza y tu dirección en tu nombre señor yo declaro esa libertad en los aires y a través de estos medios muchas gracias y adoramos que lo dedicamos y que lo bendecimos padre en el nombre de tu hijo amado quiero leerles allí en el libro de los hebreos el capítulo 12 y el versículo 14 que nos dice la palabra del señor lo siguiente seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor reitero seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor compartiremos en esta hora abajo el tema por qué muchos no verán al señor por qué muchos no verán al señor bueno la palabra de dios está llena de de textos de mandamientos de mandatos de consejos del señor para cada uno de nosotros y aunque es triste y es duro muchos no van a ver el señor y muchos no van a alcanzar la salvación dice san mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 en aquel día muchos me dirán señor señor no profetizamos en tu nombre hicimos milagros echamos fuera demonios dijo el señor yo le responderé nunca apartados de mí hacedores de mandato muchos van a perder la salvación aún teniendo conocimiento de las escrituras y podríamos hablar de una cantidad de cosas por ejemplo quienes no verán al señor o estarán en la patria celestial o tendrán vida eterna y quienes no contemplarán el rostro del señor siempre en la eternidad quienes no lo verán quienes no lo contemplarán bueno los que nunca reconocieron a jesucristo como el único y suficiente salvador los que nunca lo aceptaron en su corazón como su señor y como su abogado de sus almas los que los conocieron los que lo conocieron y a lo mejor lo recibieron y lo aceptaron pero se apartaron se descarriaron le dieron la espalda y volvieron atrás y tal vez partieron o partirán a la eternidad en esa situación sin volverse a reconciliar sin arrepentirse dice la biblia no lo digo yo nunca verán al señor o perderán su salvación porque perdieron la oportunidad en el tiempo de vida y en el tiempo de estadía en esta tierra los incrédulos los que no nacieron de nuevo o no se convirtieron y se arrepintieron aunque le recibieron leen la biblia la conoce es posible que hasta la prediquen y la entiendan y se la enseñen a otros pero viven una vida desordenada en pecado y en maldad que significa que tienen conocimiento conocen las escrituras tienen fe pero es una fe sin obediencia y la fe sin obediencia es muerte porque la fe sin obra es muerte entonces como no hay vivencia no verán al señor y podríamos hablar de muchas cosas ahora nos vamos a centrar en este versículo que es muy importante y tiene un mensaje central para la iglesia y para todos nosotros quienes no verán al señor también bueno cuando miramos Hebreos capítulo 12 el versículo 14 dice seguí la paz con todos algo importante un principio importante un mandamiento importante de las escrituras un consejo importante a través del Espíritu Santo de Dios y a través del escritor de este libro a los Hebreos lo que debemos seguir los hijos de Dios o los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente salvador una de las cosas es seguir la paz con todos recuerde no dice con unos seguir la paz con todos cuando la Biblia dice seguir la paz con todos está hablando del cónyuge de los hijos del núcleo familiar está hablando de los hermanos en Cristo y está hablando de aún los que no conocen al Señor pero que como hijos de Dios la Biblia nos enseña y nos muestra que somos gestores de paz debemos ser gestores de paz ¿por qué debemos serlo? número uno nosotros conocemos a Jesús y Él dijo mi paz os dejo y mi paz os doy ya tenemos la paz del Señor ahora al tener al Señor tenemos el Espíritu Santo y como tenemos el Espíritu Santo uno del fruto del Espíritu Santo es paz es fruto del Espíritu Santo ¿qué significa? que si yo recibí a Cristo estoy en paz con Dios porque he sido justificado he sido perdonado he sido lavado he sido santificado como ya lo he sido yo disfruto de una paz de la presencia de Dios del gozo estoy en paz con Dios por el de mi corazón tiene paz así que yo debo de estar en paz con los hombres y es un requerimiento de Dios y del Espíritu Santo seguir la paz con todos si usted es una mujer cristiana y usted es un hombre cristiano y a toda hora anda en pleitos contiendas iras disensiones odios resentimientos amarguras rencilla pendenciero pelionero problemático con su familia con los que le rodean en toda parte si usted es cristiano o cristiano el consejo de la Biblia es haga una revisión porque usted y yo debemos de seguir la paz con todos es un mandamiento bíblico o sea es algo importante el no hacerlo es igual que un pecado de adulterio de vornicación de lujuria de laxivia de pornografía de desobediencia de rebeldía de homicidio de urto de cualquier pecado el no hacerlo es igual a cualquier pecado ¿por qué? porque estoy demostrando todo lo contrario de lo que es la naturaleza divina entonces aquella creyente y aquel creyente y aquel hombre y mujer de Dios debe hacer una revisión minuciosa en su vida qué es lo que está pasando ¿por qué esa área no se la ha entregado a Jesús? ¿por qué no ha cambiado? ¿por qué sigo en esa condición de un mal carácter de un mal temperamento de una forma y de una manera que ni tengo paz pero los que me rodean y me conocen pueden entender por mi vivencia y mi comportamiento que no soy un hombre de paz por ende estoy dando mal ejemplo y mal testimonio y la Biblia dice que es desagradable delante de Dios entonces hay que hacer un ajuste en esa área de la vida de esa creyente de ese hombre de esa mujer porque no refleja ni está mostrando el carácter de Cristo ni está mostrando el fruto del Espíritu Santo así que podríamos decir claramente se manifiesta en muchas áreas pero hablando en esta área de la paz este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí cuando se comporta una creyente un creyente un hijo una hija de Dios un sirvo de Dios de esta forma y de esta manera por eso no es correcto que usted vea a alguien enseñando la palabra predicando y aún tirándose por los medios y usted le nota como odio como rencor como amargura como venganza como hablando en contra de las personas y en contra del propio hay que analizar y hay que mirar porque una cosa es predicar y enseñar y atacar el pecado que eso lo debemos hacer todos los predicadores y lo que les derrimó al Señor pero otra cosa muy diferente es atacar las personas tomar la persona eso ya es diferente y ya viene siendo pecaminoso porque eso no glorifica a Dios entonces es importante este primer punto este primer paso que nos está hablando la palabra de Dios seguir la paz con todos de hecho el apóstol Pablo en el libro de los romanos en uno de sus capítulos dice no debáis a nadie nada al que respeto respeto al que honra honra entonces la palabra de Dios nos manda a estar en paz primero con Dios pero cuando una persona está en paz con Dios se sobreentiende por la palabra y si es obediente y una persona que realmente vive la fe que profesa o manifiesta profesar pues significa que hay un fruto porque la Biblia dice que por sus frutos los procedemos entonces hay algo muy importante es verdad que cuando venimos a Cristo venimos llenos de resabios de pecados de vicios de hábitos de una cantidad de cosas hemos heredado o sea forjado de nosotros un mal carácter una forma de vida desordenada desorganizada pero el deseo de Dios no es que sigamos así de hecho cuando recibimos a Cristo viene el Espíritu Santo nos faculta y nos capacita con el fruto del Espíritu Santo el carácter de Cristo es forjado en nosotros y la Biblia dice también allí en Corint de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas si yo era un hombre violento pendenciero problemático vengativo me convierte en una persona pacífica porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios me convierte en una persona tranquila calmada que tiene control sobre sus sentimientos sobre sus emociones y que si tiene algunas dificultades se las llevo a Cristo voy y me humillo a Cristo le pido la fortaleza la fuerza la ayuda y Él me faculta Él me da fuerzas y Él me ayuda me capacita me prepara me perfecciona me santifica me limpia y me da la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento dice las Escrituras entonces una cosa muy importante es la paz con todos por eso no debemos de tomarla personal no debemos desafiar a nadie maldecir a nadie e injuriar a nadie hay que tratar de comportarse como verdaderos siervos verdaderas siervas de Dios verdaderos hijos y verdaderas hijas de Dios ¿por qué? porque es por los frutos la Biblia no dice que es por el conocimiento por la teología por la elocuencia por los años que lleva porque estuvo en un seminario porque estudió en una universidad tecnológica teológica porque sabe la Biblia no es por los frutos alguien dijo una vez dime con quién andas y te diré quién eres muestra quién eres con tu vida con tu ejemplo con tu testimonio y nos dice Dios y te diré quién eres por eso a Timoteo se le dijo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad este primer paso es muy importante pero viene otro que miramos aquí si tenemos tiempo entonces dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor porque muchos no verán al Señor es el tema primero ya hablamos la paz de verdad que el Señor viene a buscar una iglesia así en esa forma y de esa manera porque el Espíritu de Dios nos faculta ahora si alguien no lo ha alcanzado y no ha logrado es porque a lo mejor no ha entendido o no ha pagado el precio o no ha buscado a Dios o está conformado con su condición y piensa que así debe ser pero recuerde que la Biblia nos dice que debe de haber debemos ser nuevas criaturas que debe de haber conversión si te convirtieres yo te restauraré y que somos diferentes y releamos el carácter de Cristo ya no el de un león el de un oso el de un tigre el de una fiera el de una pantera ya no tiene nada que ver esa naturaleza pecaminosa y caída con nosotros porque somos nuevas criaturas nos hemos arrepentido le hemos creído al Señor entonces el Señor nos ha cambiado de dentro hacia afuera y no olvidemos que el reflejo de lo externo el resultado de lo interno será el reflejo de lo externo de lo de acuera por eso les dije ahora que es importante nosotros tener buen testimonio buen ejemplo y seguir la Biblia dice seguir la paz con todos o sea hay que propiciarla hay que buscarla ahora viene el otro punto que estamos tocando y la santidad sin la cual nadie verá al Señor la paz hace parte de la santidad pero la santidad nos habla de apartado dedicado y consagrado ¿qué significa esto? esto significa que debemos de pedirle al Señor que nos ayude a perfeccionarnos cada día mucha gente mucha creyente y mucho creyente son muy expertos en aplicarle la Biblia y las escrituras a su propio pero ellas y ellos no se la aplican ¿qué sentido tiene? Pablo dice de esta forma y de esta manera en la carta a los corintios no sea que habiendo sido yo heraldo para muchos yo mismo venga a ser eliminado triste y desafortunadamente tal vez a muchos les va a pasar eso que Dios nos guarde que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros pero la Biblia al primero que se le debe aplicar es a nosotros mismos cuando damos a dar un consejo un mensaje y la palabra debemos permitir que esa palabra sea un espejo para nosotros y que uno mismo pueda mirar en esa área como se encuentra porque eso es santidad dedicarse que es lo que debo a que debo renunciar que debo apartar de mi vida que debo desechar que no debo permitir en mi vida pedirle perdón al Señor y pedirle que me ayude hay muchas cosas en nuestras vidas que hay que pagar un precio hay que orar hay que ayunar hay que vigilar hay que humillarse delante de Dios hay que leer la palabra confesarla y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros hay que decirle al Espíritu Santo antes de decirle que convenza a otros decirle Espíritu de Dios convénceme de pecado de justicia y de juicio si usted y yo nos damos cuenta que repetitivamente caemos en cosas pecaminosas como mentira como exageraciones como incumplimiento y responsabilidad y muchas cosas más nadie se conoce tanto como usted misma usted mismo y como Dios nos conoce así que la primer persona que debemos aplicarle la palabra es a nosotros mismos entonces vivir una vida de santidad esto comienza por la obediencia ahora la obediencia demanda esfuerzo la fidelidad la fidelidad demanda apegarse a la línea al camino regno mirar todos los consejos que Dios nos dice a través de su palabra a través de los profetas los cuatro evangelios las cartas apostólicas para aplicarnos a nuestra vida y decirle Señor ayúdame recuerda usted que el salmista dijo oh cuánto amo yo tu ley que llegue a ser tan importante que nosotros podamos decir oh Señor cuánto amo yo tu palabra ayúdame a amar tu palabra ayúdame a respetar tu palabra ayúdame a retener tu palabra ayúdame a guardar tu palabra a escudriñar tu palabra a retenerla para poder vivir una vida de santidad recuerde lo que nos dice la vida seguir la paz con todos y la santidad que significa reitero apartado consagrado dedicado cambiado transformado santificado renovado restaurado sin la cual escuche es clara del Espíritu Santo sin la cual nadie verá al Señor llámese apóstol hágase llamar apóstol hágase llamar profeta o sea profeta sea evangelista pastor maestro líder como quiera si no hay la paz si no hay en pleitos con todo si no hay santidad o sea no hay una vida de consagración de respeto de reverencia a la palabra a Dios al evangelio al reino a lo que profesamos a lo que decimos la Biblia dice sin la cual nadie verá al Señor es claro está dicho la gente puede buscarle las curvas que sea que no que Dios es misericordioso es cierto no es que no que Dios perdona es cierto pero eso no significa que nosotros vamos a abusar de la gracia del amor de la misericordia de Dios y que vamos a dejar de lado esta parte tan importante como es la paz con Dios la paz con el prójimo una vida de santidad a los más altos niveles y estándares como lo merece la palabra del Señor una vida de consagración una vida de búsqueda porque dice la Biblia que sin esto no veremos al Señor esa es la fe y la esperanza de todos nosotros pero recuerden que este consejo es muy importante que Dios nos ayude y que tenga misericordia y que podamos ver al final al Señor por toda la eternidad quiero orar si alguien no ha recibido a Cristo o si alguien está apartado diga conmigo hoy o si hay un faltante de estos dos puntos importantes diga conmigo el Señor Jesús te doy gracia por tu palabra te recibo en mi corazón te pido perdón por mis pecados te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás hoy me reconcilio contigo hoy te pido Señor que me ayudes a obedecer y que me ayudes a vivir para la Padre gracias en el nombre de Jesús Dios les bendiga Dios les guarde muchísimas gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad muchas bendiciones gracias Gracias.